Cuando estás junto a mí Mi cuerpo empieza a sentir Muchas emociones que no sé definir Una vez más Cuando te siento llegar Como las olas del mar Me llevas, me traes y me dejo llevar Tu majestad Es tu piel Y mi piel Es un magnetismo que nos une Solo es química, química Solo química De tu cuerpo y mi cuerpo Solo es química, química Oh, solo química Cuando estás junto a mí Yo no sé qué decir Abrazas mi cuerpo con mirarme tan solo así Una vez más Y es tan dulce tu hablar Que te quisiera tocar Perderme en tus aguas Que me puedas salvar De no caer Es tu piel Y mi piel Es un magnetismo que nos une Solo es química, química Oh, solo química De tu cuerpo y mi cuerpo Solo es química Química Oh, solo química Oh, es tu piel Y mi piel Y mi piel Es un magnetismo que nos une Solo es química, química Oh, solo química De tu cuerpo y mi cuerpo Solo es química, química Oh, solo química Química Química, química Oh, solo química Química, química Oh, solo química 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 Oh, solo química 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 Gracias por ver el video. Tus manos tiemblan ante mí, va tu transpiración al frío, tu cuerpo quiere moverse al ritmo del mío y con tu respirar recibo el sabor del beso inhibido. Y el frío de la noche mucho más nos acerca, en el ambiente todo se presta, hay centímetros en el cielo que observa, solo es tú y yo, baila conmigo. Esta noche es tuya, es mía, es nuestra melodía, baila conmigo, deja que la magia nos lleve hasta otro lugar. En un salón vacío Tu corazón y el mío, y con el palpitar, siento el calor de la bestia que duerme, que vives tan perfectas, que sensualidad perfuma tu cuerpo. Y con tu caminar, percibo el ardor del deseo prohibido, hoy el giro de la noche mucho más nos acerca, en el ambiente todo se presta, hay centímetros en el cielo que observa. Sufrá false noticias Solo es tú y yo, baila conmigo, esta noche es tuya, es mía, es nuestra melodía, baila contigo, deja que la magia te cuente, baila contigo, Es la noche mía, es nuestra melodía, baila contigo, deja que la magia te cuente, baila contigo. Baila conmigo, deja que la magia te vuelva, baila conmigo, deja que la magia te vuelva, baila conmigo. Baila conmigo, deja que la magia te vuelva, baila conmigo, deja que la magia te vuelva. Baila conmigo, deja que la magia te vuelva, baila conmigo, deja que la magia te vuelva. Baila conmigo, deja que la magia te vuelva, baila conmigo. Baila conmigo, deja que la magia te vuelva, baila conmigo, deja que la magia te vuelva. Baila conmigo, deja que la magia te vuelva. Baila conmigo, deja que la magia te vuelva. Baila conmigo, deja que la magia te vuelva, baila conmigo, deja que la magia te vuelva. Porque es más raro que el agua de manantial Más fuerte que el otro y la tempestad Más hermoso que la misma fe Más visible que el casto de libertad Más firme que la piedra de Gibraltar Y mi guitarra gritando palabras al viento Y este malo que pienso Que siquiera lo pienso Que no me podrá callar Lo que se puede Lo que llevo dentro Lo que llevo dentro Ni siquiera me entiendes Lo que llevo dentro Te ha gustado tu vista con el penal Su presencia espectacular Deslizando se va suavemente por la calle real Como ella va y viene El tránsito detiene Y es algo sensacional ¿Quién será esa misteriosa mujer? ¿Qué me tiene tan mal? Yo no sé lo que tiene ella Tentadora como la miel Solo sé que cada vez que la miro Se me evita la piel Oh, tan demasiado Para mi mente Muy peligroso Para mi cuerpo Pierdo control Oh, ¿Quién será esa mujer? Misteriosa ¿Quién será esa mujer? Para mi mente Muy peligroso Para mi cuerpo Pierdo control Oh, ¿Quién será esa mujer? Misteriosa ¿Quién será esa mujer? Misteriosa La otra tarde La otra tarde la vi Caminando por ahí Sentada en el gran café Y me dije Parece mentira Tiene a todos de pie Y no importa lo que lleve Siente solo si duele Pues todo le queda bien ¿Quién será esa misteriosa mujer? No quisiera saber Y no sé lo que tiene ella Tentadora como la miel Solo sé que cada vez que la miro Se me eriza la piel Oh, ¿Quién será esa mujer? Para mi mente Muy peligroso Para mi cuerpo Pierdo control Oh, ¿Quién será esa mujer? Misteriosa Es demasiado Para mi mente Muy peligroso Para mi cuerpo Pierdo control Oh, ¿Quién será esa mujer? Misteriosa ¿Quién será esa mujer? Misteriosa Misteriosa Es demasiado Para mi mente Muy peligroso Para mi cuerpo Pierdo control Oh, ¿Quién será esa mujer? Misteriosa Es demasiado Para mi mente Muy peligroso Para mi cuerpo Pierdo control Oh, ¿Quién será esa mujer? Misteriosa 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 Oh, ¿Quién será esa mujer? 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 Comenzamos por ser Contidentes de la amistad Compartiendo secretos Momentos y felicidad Poco a poco me hiciste el pan Y hasta ahora no sé qué pasa conmigo Y sin querer evitarlo Me estoy enamorando de ti Sin querer remediarlo Me estoy enamorando de ti A los ojos de todos Somos dos para el amor Para el amor El romance ideal Todo brilla nuestro alrededor Tuve cuentas tus ilusiones Para mí solo son decepciones Y sin querer evitarlo Te estoy enamorando de ti Sin querer remediarlo Te estoy enamorando de ti Cada vez que te vi Me estoy enamorando de ti Nunca antes me pasó esto a mí Me la paso pensando en mí Me estoy enamorando de ti 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 Y no quiero evitarlo Me estoy enamorando de ti Sin querer remediarlo Me estoy enamorando de ti No puedo evitarlo No puedo evitarlo Me estoy enamorando de ti Estoy enamorando de ti Estoy enamorando de ti Estoy enamorando de ti Hace ya mucho tiempo Que rompimos tú y yo El lazo que una vez nos unió Y sin embargo te extraño Ya me haces daño Hace ya tanto tiempo Que no escucho Rompí las fotos Nada tengo de ti Y ahora estás presente Con cada rincón de mí Me da la sensación De que vas a ayudar Cuando por otra He podido salir A veces pienso en ti Como desesperar Esto ya no puede seguir Es una locura Sentimental En cada noche de amor En cada noche de ser Hasta seguir Una locura Sentimental Yo no sé hasta cuándo Me va a durar Conocí a Carolina Una muchacha normal Y la otra noche Cuando la fui a buscar La llamé Con tu hombre Nunca más me responde Y he llegado a pensar Que ya no puede ser Que ya no puede ser Y deja de una manera De ser Que salgas de mi vida Otra Otra Me da la sensación De que vas a mirar Cuando por otra He podido salir Y a veces pienso en ti Como desesperado Esto ya no puede seguir Es una locura Sentimental En cada noche de amor En cada nueva ilusión Estás en mí Una locura Sentimental Y de dos Hasta cuándo Me va a durar Esta locura Esta locura Esta locura Esta locura Esta locura Hasta cuándo Me va a durar Esta locura Esto es una locura Sentimental ¿Quién sabe hasta cuándo Me va a durar Esta locura Sentimental 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 Esta locura 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 esta育 selera ва Deja que llueva con truenos Deja que puedan decir Lo que siempre dirán Deja que suba más el fuego Que nunca nos quema Nuestra cosecha nos deja El exquisito sabor De la miel y del amor Tenemos un sol por dentro Con suficiente calor En nosotros dos Contigo voy a donde quiera Siempre buscando primavera No necesito a nadie más Cuando estoy aquí Contigo Deja que inventen misterios Nada nos detendrá Deja que vengan más No necesito a nadie más Cuando estoy aquí Contigo Contigo voy a donde quiera Siempre buscando primavera No necesito a nadie más Cuando estoy aquí Contigo Contigo voy a donde sea Deja que el mundo entero Deja que el mundo entero Vea Que no necesito a nadie más Cuando estoy aquí Contigo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!